Contemplando el mar, hice la inmensidad, comprendí de veras la palabra paz. Paz, 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 paz por siempre paz, en todos los seres y en todo lugar. Cantaban los peces, bailaban la mar, coreaban las olas, la palabra paz. Coreaban las olas, la palabra paz. Un día en el silencio, ruido sobre el mar, y ahogando mis odios, comprendí la paz. Paz, 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 paz por siempre paz, en todos los seres y en todo lugar. Cantaban los peces, bailaban la mar, coreaban las olas, la palabra paz. Coreaban las olas, la palabra paz. Coreaban las olas, la palabra paz. Muchas gracias.